hola qué tal soy jose pica acá estamos con coquito show hoy día estamos el día 2 de mayo mañana es el compañero de pepe así que estamos organizando algo por acá hemos venido a comprar unas cuantas avellanas unas cuantas bombadas por aquí atrás no sé si se verá de las avellanas y tenemos unas cuantas bombadas y vamos a hacer también hemos mandado una pequeña tortita para compartir y no somos mucho así que para nosotros nomás y ver que lo que lo que sale en la noche tenemos que comprar una vaca señores para comprar el pepe rocci para poder compartir de todos los invitados y ahí después ya que el que le cantemos que reventemos la que planos ya que más podemos hacer más que beber y brindar por el onomástico del así que si quiere ver más de lo que pasó en la noche que está mirando el vídeo nuevo más rato qué rico los masajes aquí he venido a desestresar mi amigo jose pica porque estamos correteando hoy estamos armando una sorpresa por su cumpleaños de pepe rocci su quema y bueno acá está la torta todo ya está bacán y bueno estaba un poco estresado porque por todos los correteos los preparativos y he venido a joyce masajes relajantes y descontracturantes aquí en el centro de chimbote león soprado frente a tienda la corazón al costadito de tiendas efe centro de masoterapia estética facial y corporal joyce tienen los mejores masajes relajantes reductores y levantamiento de glúteos manta térmica piedras calientes con presas calientes ventosas y mucho pero mucho más ya saben si quieren relajarse pueden separar su cita centro de masajes joyce desde cinco luquitas cinco soles los masajes aquí en joyce un callejón ingresas doma al costadito de tiendas efe en león sioprado antes de llegar a la plaza de armas y aquí estamos con la mejor pues joyce vamos a darle esta sorpresa fue se pica esta tortita tan riquísima preparado para el cumpleaños de pepe el popular rocky tu amigo el terco ya sabes la sorpresa uy ahora si a trabajar dices? claro pecholo como tiene que ser y este otro? tenia un cuarto? pero de hecho un buen trabajador que trabajo dia, tarde y noche me merezco comer asi pero no hay ropa en la dieta mi causa no hay dieta y diario ya estamos faltando poco ya para que sean las doce la sorprise para pepe la quema ufff asi que muchachos estamos analizando todo lo preparativo ya que estamos esperando una pequeña bajadita muchachos vamos a ver la dieta y diario y vamos a ver a pepe Rocky funciona ya tu sabe ya Boca come Boca come Boca come oye eres mio todito todito dentro de ti osea que por un chavo que me la quieras empujar o que? claro pe yo voy a poner la mitad pe la mitad o mas empujas o que? como tu vas a comer gratis pagar las patas a mi a mi solamente la mitad porque yo voy a pagar la mitad el hombre como tal que le paga todo se le empuja se entera HEpin su Chaufita chaufita brasa, en donde? no lo sabe la gente que ve la localia que conozcan o los conocedores Y aquí ya A Chispita ha echado chimbote Aunque nosotros hemos dicho que queremos Franklin Amigo yo soy Chispita Señor, como que Franklin Chispita, yo soy el payasito Que se hizo viral de la señora embarazada Ese soy yo DJ Sony Ahora echalo atrás Hola que tal señores Estamos acá del team de José Pica Producciones Y fuera de broma Queremos hacer un cordial agradecimiento A un integrante de la Policía Nacional del Perú Vida que cuida tu vida Que se ha hecho presente Apoyándonos a nosotros en nuestros videos Que es el suficial Sánchez Que nos apoya con ropita que ya no usa de su trabajo Nos está apoyando para la utilería De nuestros videos Gracias al señor que nos apoya De repente necesitan para su video Y para que sigan haciendo divertir a toda la gente Que nos ve ¿Gorra también? Gorra toda Está bueno No saben señores No vayan a pensar que está que nos regalan Dicen muchachos Yo lo tengo guardado Pero si se trata de hacer divertir a la gente Acá les apoyo yo con utilería Entonces ya tenemos para ponerle Este al señor Este Franklin State Para que parezca Franklin Franklin Joven Franklin Para que parezca el mayor de la policía Sin gorra picholo No, no, no Para que parezca mayor Coronel Yo soy mayor Yo soy mayor de mis hermanos Nos regala también el pantaloncito Y va a salir una gorra ahí ahora Policía todavía ahí está Ahí está Y ahora va a sacar una gorra ahí del señor De repente cualquier De repente hay doctores De repente abogados Uy, qué bacán sería Sacamos un sketch de todo Termatólogo De repente que quieran apoyarnos ¿Matólogo? Si hay algún ginecólogo Repetir Veterinario De repente quiere apoyarnos Con utilería Sería bacán No solo ellos Sino también albañiles Yo tengo un sketch Para hacerlo tipo hospital Que es para sumarte risa Ya después Yo les voy a explicar Cómo hacerlo ¿Por qué te sentó ese cholo Así como te sigo diciendo No hay gente que nos quiere apoyar En todo Claro, quiere salir Este señor Estás atrás Y se pone adelante ¿Por qué eres así chistita? Se cae la pantalla Joven Me ponte Me ponte Policía nacional Se respeta Comparen ¿Qué pasa? ¿Un payaso policía? Claro, pues joven No, no, no Yo hace tiempo Yo animaba para la policía Y yo era Acá en Chimbote Yo era el payasito policía Animaba por el día de la policía Seguridad ciudadana 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 Cholos ¡Aah! ¡Listos zapatos! mi coronel mi amigo Sánchez está colaborando para que le gusten los videos y también el coronel Zabaleta, los máximos mi amigo que se encuentra igual ay que rico vamos el Vélez es el de las zurras tú me la estás de las zurras tú me la estás de las zurras ah la perla zurra chol la zurra cholo él es de las zurras Vélez de las fiestas tres zurras por el cumpleaños él es de las zurras siempre a veces se olvidan plata en el bolsillo este no hay nada el señor dice el señor dice que el señor hace el bolsillo ya vamos ya vamos estamos listos oye caballero estamos acá listo para dar sorpresa a rocky hoy que mañana es tu cumpleaños feliz vivimos en la quema ya listo señores para hacerle la quema a pepe el popular rocky que está en su casa no sabe lo que va a pasar todavía la torta la cajita tiene unas piedritas quien va a cantar sánchez tú cantas a las marcas no así así Ah, si, si, si Para acá, para arriba Al carro no Al carro no El cuadrado Esta ya parado No te pares al frente Prende, prende Prende rápido Esa no Esa no Esa no Esa no Esa no Esa no Prende Pero si no El chico que se estuvo Está loco No Esa fue La mañanita Que cantamos Rey David Ya sabe para acá Esa no se sabe El santo se la cantamos Así Otro hijo era un gallo Que vivía muy feliz No Cuidao, cuidao, cuidao Dice que el hombre va a tomar ahorita tu quema Tienes que tomar por tu cumpleaños Tienes que hacer